También sale ya Diego Fernández de Ceballo, no sé si vio la respuesta que le dio en torno a esta relación que usted hace, lo que dice es que le imputa delitos graves y que él estaría dispuesto o le pide a usted que ponga fecha para que él venga a Palacio Nacional y escuchar los argumentos, escuchar las pruebas. No, pues hay nanita. Y que en caso de que sí lo acepte, que venga y usted le pueda decir frente a frente estos señalamientos, las pruebas que tiene, estaría usted, lo que él dice en la carta, estaría usted sosteniendo y justificando su palabra. De lo contrario, bueno, lo llamó, pues dijo que sería difamador cobarde en caso de que no sostenga esto. ¿Qué responde usted a Diego Fernández? Pues es muy sencillo que aclare, que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle, que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA entrando el gobierno de Vicente Fox, que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio, llegaron a un acuerdo administrativo sin que se concluyera el proceso. Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos. que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados. Que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el moche, cuánto ganó por ese asunto. Nada más eso y ya, ¿para qué vamos a estar hablando? Es público y notorio que tenemos diferencia. Si él llegara a denunciar, ¿usted estaría dispuesto a sostener los dichos, a presentar las pruebas? Si él llegara a proceder… Sí, si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho de denunciarme. Pero yo no digo mentiras. Tengo las pruebas. Tengo las pruebas.